Lo de toda la vida. Y vamos a escuchar una pieza que nos gusta especialmente. Exactamente, famosísima del compositor Isaac Alvéniz. Lo vamos a escuchar interpretado por dos guitarras, una clásica, otra flamenca, y hacen una fusión que suenan maravillosamente. Prepárense para disfrutar con las guitarras del maestro José María Gallardo y Miguel Ángel Cortés. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.